Un gusto tenerte aquí otra vez, para ahora que nos aclares un poco, porque yo me quedé en la última vez que hablamos, que vinieron aquí, creo que vinieron dos veces, y la última vez que hablaron todo había quedado como en un limbo, todo se había desintegrado, no se había podido hacer nada, porque Tony Castro, a través de su poder en la federación regional del béisbol, que se yo, caribeño, urever.com, había movido sus tentáculos y les habían posibilitado a ustedes hacer un proyecto. Vamos a empezar, Mario. ¿Cuál es la diferencia entre lo que ustedes trataron de hacer hace dos años y lo que está ocurriendo hoy? Wow. Bueno, gracias primeramente por la invitación. Creo que hay, te voy a responder inmediatamente a la pregunta, creo que hay, para setear un poco las expectativas, hay un poco de morbo, ¿no? Y es normal en esto de cómo terminó ese proyecto, y cuando les cuente, pues les voy a tener que contar cómo fuimos expulsados, ¿no? Yo y yo Morejón, que me acompañó en una de las visitas anteriores, yo y yo Morejón, que es escritor, periodista deportivo de América TV, y mi persona, que fuimos los creadores, todo lo que te voy a contar aquí es la esencia de por qué surgió ese proyecto. Este, yo no participo en este proyecto, pero viéndolo desde afuera. Pero tienes puntos en común con lo que ustedes pretendían. De hecho, viendo esto, y tengo sentimientos encontrados, vale, tengo que ser bien sincero contigo, veo cosas positivas, ¿no? Yo creo que tú estás bien, las ves, ¿no? No, no, yo no. ¿Tú no? No, no, hables por mí. Yo te voy a vender en un rato más. Porque nos expulsaron, sin derecho a hacerlo, ¿eh? Porque nosotros habíamos creado una organización sin fines de lucro, Alpizar y los abogados nos ayudaron en esto. Yo era el presidente, yo y yo Morejón era parte de la directiva y otros más, y de repente vinieron un par de peloteros y nos expulsaron. Pero tiene que ver ese proyecto, ahora me cuentas todo lo que pasó, ahora me cuentas todo y me das los detalles, pero quiero saber, para partir, empezando la entrevista, ¿tienen puntos en contacto, tiene que ver lo que está ocurriendo hoy, que lo tratan de vender como el equipo del exilio, el equipo de cubanos que pide la libertad de los presos políticos, ¿tiene algo en común con el proyecto que ustedes le prohibieron desarrollar? A ver, evidentemente tiene cosas en común, ustedes los peloteros cubanos, profesionales o no, que viven fuera de Cuba, o sea, eso hace que tengan en común, no sé si eso es un punto que tú le ves en común. Tiene en común que probablemente esto, viéndolo ayer, viendo ese juego ayer, yo decía, bueno, esto era lo que nosotros teníamos planeado como segunda o tercera etapa, ¿no? Porque nosotros, y ahí voy directo al pollo, al arroz con pollo, nosotros planteamos el primer proyecto para el clásico mundial de béisbol. ¿Qué era la idea? Que era la idea inicial, o sea, resumiendo, porque muchas de tus audiencias no es experta en pelota, muy simple, dicho muy llanamente. Hay un montón de cubanos que son estrellas en Grandes Ligas, el mejor béisbol del mundo, son empleados de la organización MLB, Major League Baseball, Grandes Ligas, ahora quiero hablar de eso, me parece muy importante desmembrar ahí el papel que jugó la Grandes Ligas, el papel nefasto que jugó la Grandes Ligas, para que tengamos el enemigo hasta que tan adentro lo tenemos, usando tus palabras. Y entonces, mira, tienes un montón de gente jugando en Grandes Ligas, que son famosísimos en todos sus equipos, y estos señores no pueden jugar en el clásico mundial, que es como la Copa FIFA de fútbol, ¿no? Donde van todas las estrellas dominicanas, norteamericanas no van todas, pero del resto de los países, venezolana, japonesa, Japón lo que mostró ahí fue lo que ganaron, de hecho, una constelación de estrellas, incluso estrellas que no eran conocidas, ¿no? Pero que ahora se han hecho contratos multimillonarios, bueno, y conocidas también. Entonces, la tesis es súper simple, oye, todos estos súper estrellas cubanos que están ahí, que cuando viene el clásico mundial, que esta era la quinta edición, todo el mundo los echa de menos, porque está un Chapman, un este, un Lotto, un Gurriel, ¿dónde están? Bueno, Grandes Ligas, ahí te lo dejo, resuélvelo. Queremos hacer un equipo independiente, porque Cuba no les permite jugar, porque los considera apáteas, traidores, etcétera, etcétera, etcétera. Ese era súper simple, ¿eh? Pero... Pero ustedes tenían también la idea de recibir peloteros que escapan de la dictadura y también de alguna manera... Sí, sí. Cuando creas una organización como esta, fíjate que la creamos en Estados Unidos, le pusimos un nombre en inglés, ¿sí? Sin demeritar lo que se ha hecho hoy, pero es... Este era el escudo original. Este era, este era. Que se parece bastante a lo que están haciendo hoy, ¿eh? No, no se parece tanto. Sí, tienen como la misma forma y todo. No, 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 fíjate bien que no es lo mismo. Este es el original. Este es el que era y va a ser el proyecto. Y la bandera, quiero dejar claro que la bandera es bien grande y bien... Claro, claro. Y le quiero comentar qué piensa Grandes Ligas, qué pensó Grandes Ligas y qué trató de hacer con esa bandera desde el primer momento, ¿no? Voy a tratar de no dar nombres para no meternos en problemas, pero voy a referirme a personajes que todo el mundo conoce. No, para no meterte en problemas tú, Mario, yo ya tengo problemas. No, tú dices y yo... Ok, yo... Tú como tú quieras manejarlo, pero... Claro. Bueno, A-C-P-B-P. Association of Cuban Professional Baseball Players. Ok. Así se llama la asociación. Así se iba a llamar. Así se llamó, así se llamó. Se creó una organización sin fin de lucro. Y eso, Association en Estados Unidos, eso no fue ingenuo ese nombre que le pusimos. Association significa sindicato, ¿sí? Entonces, cuando nosotros le presentamos el proyecto a la Association of MLB Players, que es el sindicato de las Grandes Ligas, de jugadores de Grandes Ligas, evidentemente supimos que no les gustó mucho, porque es como un sindicato aparte que se están creando estos cubiches para ver. Y la verdad que el sentir general, y aquí hablo no por un pelotero en particular, sino en general todos los que he conocido, cubanos, sienten que la Asociación de Peloteros Profesionales de MLB no hace nada por ellos y no resuelve nada. Entonces, a la primera entidad relacionada con Grandes Ligas y con la pelota, que es muy importante, porque tiene un poder muy grande la asociación, no la subestime, que le presentamos el proyecto fue a... ¿Y qué dijeron ellos? Nada. De hecho, en mi opinión, se confabularon con las Grandes Ligas, lo cual es una aberración, porque el sindicato está para hacerle contrapeso a las Grandes Ligas, en el mundo libre, ¿no? No fue lo que hicieron. De hecho, les metieron miedo a los peloteros, porque recibí llamadas de peloteros, que me dijeron, oye, vinieron un par de gente aquí de la Asociación de Peloteros a decirme que no, que ese proyecto que queremos hacer no... ¿Peloteros que están ahora mismo jugando en este equipo? Sí, pero que son parte de ellos. ¿Y cuál es la diferencia? Y ahí viene mi otra pregunta. Si existía este proyecto, que fue bloqueado, que fue mandado a desarmar por el propio Tony Castro, y ahora me vas a contar cómo las Grandes Ligas actuó en eso, mi pregunta es, ¿por qué a ustedes amenazan a los peloteros que iban a jugar con ustedes y hoy esos mismos peloteros juegan en este otro equipo sin ningún tipo de amenaza? Bueno, la verdad que... ¿Dónde está la diferencia? Si son peloteros libres, son grandes estrellas, ¿dónde está la diferencia? Bueno, yo te voy a decir, yo te voy a decir. A ver, te hablé de la tesis que hay detrás de lo que planteamos, que sonaba muy ingenuo. Oye, déjalos participar. Cuba no los deja participar. O sea, hagamos un equipo para que participen. Evidentemente, Ale, nosotros sabíamos, los fundadores de este proyecto, no sé si los peloteros, Goyo Morejón y yo sabíamos, que eso era una idea bastante difícil de lograr. Porque, déjame hablar un poquito del Clásico Mundial. Voy a dar a tu respuesta, pero es más complejo de lo que parece. El Clásico Mundial, la Copa FIFA del béisbol, digamos, está organizado por dos entidades. La Grande Liga, que es el dueño del circo, porque es el que da la autorización a las grandes estrellas que participan ahí. Que paga. Exactamente. Que paga, que pone todo. Si no pone dinero, se nos sirve para nada. Eso es peor que la liga. Y tiene que autorizar a los peloteros que están firmados con ellos a participar en otras ligas menores. El dueño del circo de las grandes ligas. Pero tienes una segunda entidad, que es la que tú le llamas circo, tú sabes, con un nombre no muy exacto, pero es la Confederación Mundial de Béisbol y Sofos, que no sirve para una... ¿Aquí se puede decir más palabras? Mierda, sí. No sirve para una mierda que la gente sabe quién es. El presidente de eso lo conoció al Ricardo Fracari, el italiano baboso que fue a Cuba. Cuando nosotros hablamos de esto, la primera... La verdad que el proyecto fue todo un éxito. Fracasó, pero fue todo un éxito. Suena medio paradojal, pero Fracari se montó en un avión y fue a La Habana a dar declaraciones de que no nos reconocía, que es la única reconocimiento que había. Porque esta es la organización que reconoce a las federaciones de los países, ¿no? O sea, los países están federados en esta... Entonces, él fue a La Habana a dar cuenta. La federación cubana no tenía presidente, eligieron un presidente. Todos estos son detallitos que la gente que sigue el béisbol lo sabe. No había presidente, estaba descabezada. Porque había muerto Ingenio Belli, ¿te acuerdas? Entonces, pusieron un presidente, no me acuerdo ni el nombre. Fue Fracari para allá. La gente se enteró quién era Fracari, la gente que sigue el béisbol profesional, y quién es el italiano como mierda este, ¿no? Bueno, fue para allá, etcétera, y dio una buena pataleta, pero no lo subestimemos. Y ese es ahí donde está Tony. Tony tiene un cargo ahí. ¿Qué lo han escondido? En la federación. Tony tiene un cargo en la confederación mundial. El softball y... Está en la página de ellos, ¿eh? Está en la página. Es, no sé qué, el presidente de la... Ajá. ...el peorro internacional. Por eso fue que el italiano fue allí a darle cuenta. El italiano está manejado. Y se, por cierto, se especula que ellos tienen un negocio juntos. Tony y Fracari. Sí, que es una marca que se llama TeamMate, que es la marca que viste al equipo Cuba. Si usted fija, la marca del equipo Cuba no es ni Misuno, ni este o el otro. Se especula. De hecho, era una de las líneas que teníamos con Alpiza, era investigar, que eso tú sabes que eso está, que no, que una corporación en San Marino, y no sé qué, y toda la cosa. Que Tony Castro está detrás de eso, junto con Fracari, porque todo el mundo sabe que Fracari es el dueño de eso. Bueno, eso es obvio, porque además se sabe que Tony Castro, y que en el punto cero, está la enfrenta, que era uno de los negocios de ellos, y de sus nietos, y de todo, donde imprimían todos los culovers de Ilián, todos los problemas de la UOTAC, toda esa mierda. Es dinero que se mete en el bolsillo de la familia Castro, que son los dueños de todo. Exactamente. Entonces, ¿qué ha cambiado? ¿Dónde está? ¿Por qué al equipo tuyo, al proyecto tuyo, amenazan a los peloteros, y por qué ahora están autorizados? Te voy a hablar, como dice el país donde yo vivía, Chile, a calzón quitado. Quítate, por favor. El campeonato que iban a hacer, como dice mi amigo Yoyo Morejón, es de un poquito más calidad, que el torneo de hermandad latina, en el que juego yo, todos los sábados, softball, y tomo cerveza después. Era una cosa hiper menor. Hiper ultra menor. Ni no te voy a hablar del juego amistoso. A ver, yo no quiero, quiero ser muy, yo conozco muchos peloteros, soy amigo de algunos, los tengo bastante cerca, Duque, por ejemplo. Pero tú me estás hablando de las cosas como... Pero al César, lo que es el César, a ver, no quiero menospreciar nada, pero juego contra Miami Day College, búscalo. No, pero a mí lo que me sorprendió, la victoria, la alegría de la victoria, de 3 a 2, contra un juego de estudiantes, y están que son estrellas. No sé si te diste cuenta los detalles. Señor, yo esperaba, a ver, 450 puntos, a 3. Mira, hay que saber un poquito de pelota para saber esto, pero no sé si te diste cuenta el sonido de los bates. Era como de madera. Aluminio. Ah, porque los muchachos en el college oficialmente juegan con aluminio en los torneos universitarios. Yo creo que, por supuesto, no me fijé tanto, porque yo vi un pedacito, hermano, no vi tanto. Y me imagino que los profesionales estaban jugando con bates de madera. Es una desventaja, supuestamente, que tienen. Pero para que se entienda más o menos el nivel, o sea, ahora, en favor del equipo Cuba, tengo que decir, el equipo este, no creo que sea, no creo que se le pueda llamar el equipo Cuba, el equipo este de Cuba, En favor de ellos, que ellos también, esto es una temporada donde todos vienen saliendo de sus vacaciones, de comer lechón, etcétera, etcétera. Y no estaban las grandes estrellas. La comunicación la podemos dar, si quieren. No, no, claro. Pero, pero lo importante es el nivel. Hay altos rendimientos que tienen que tener una memoria muscular. No, no, que juegan en días profesionales. No sé si hubiste un señor que salió a lanzar, un señor gordo, que salió a lanzar en una parte de juego, que lo hizo bien, porque es un profesional, ha jugado muchas pelotas profesionales, debe tener como 50 y pico años, no estoy hablando de Oropesa, otro que salió antes, o antes, después, no sé, Oropesa no sé cuándo fue que salió, no lo vi. Pero este señor, que se ve un señor que ya ha entrado en años, lanza súper bien, y a los muchachitos estos les tiró unos lanzamientos que no se la vieron, porque es un profesional. ¿Por qué amenazan a los peloteros que iban a participar con ustedes y no a ellos? Ya voy, ya voy a ti. Entonces, como sabíamos que era casi imposible lo que estábamos pidiendo, porque la organización mundial, la confederación mundial, lo iba a impedir a través de Tony Castro, pero con cierta razón. Oye, ustedes no son una federación, ustedes no representan a un país, etcétera, etcétera, y esa era la pelea que queríamos dar. En realidad, ¿por qué íbamos nosotros? ¿A por qué íbamos nosotros? Como dicen los españoles. A por juegos de exhibición antes del Clásico Mundial, en el Madlings Park, ya te imaginas, esto yo te lo dije aquí en este programa, en el Madlings Park contra la República Dominicana, contra Venezuela, contra equipos reales, de profesionales reales, que están, ojo, el momento no es, el tiempo es súper importante, es previo al inicio de las Grandes Ligas, o sea, ya están todos en forma, porque ellos están en el Spring Training y los autorizan a salir del Spring Training para poder jugar, a todos los profesionales, ¿ok? que están ahí manejados por las Grandes Ligas, entonces, un espectáculo total, un lleno completo de Madlings Park, o sea, un Dream Team, un Dream Team, ya, respetando mucho al Grand Dream Team de básquetbol, de Michael Jordan y compañía, pero eso es un Dream Team, eso es un Dream Team que no se ha visto nunca, que es una constelación de estrellas cubanas, de los mejores del béisbol, no solo cubanos, los mejores del béisbol actualmente, ¿pero por qué amenazan a esos porteros y ahora no? pero por eso, ya te imaginaste esto, juegas tus juegos amistosos, no importa si ganas o pierdes, pero vas a lucir bien, la gente va a ver esas estrellas y una semana después el Clásico Mundial, ¿qué pregunta hace todo el mundo en el planeta que le gusta el béisbol? ¿y dónde están esas gentes? que llenaron el Marlins Park, que metieron 200 mil personas en tres días, ¿dónde están esas? que no se llena el Marlins Park, por cierto, nunca, ¿dónde están esas gentes? ¿por qué no están jugando aquí? entonces, te fijas que el proyecto no es ingenuo, el proyecto es un torpedo en veneno. El de ustedes tenía como un, vamos a decir, un nivel superior. Claro, pero cuando Grandes Ligas dice, yo me imagino, no estoy en la cabeza del comisionado de Grandes Ligas ni de Tony Castro, pero que seguramente le dio orden, pero digo, eso no puede pasar, ¿sí? eso no puede pasar, a ver, ni una cosa ni la otra, ni una cosa ni la otra, que juegue el equipo independiente por Cuba, eso no iba a pasar, pero que haya unos amistosos antes, donde esa gente va a lucir muy bien y todo el mundo los va a echar de menos después, nos va a tirar mierda encima. a ver, y yo pregunto, no son cubanos, no nacieron en Cuba, es el mejor equipo que Cuba puede presentar, la dictadura cubana no es dueña de las personas que nacen allí, o sea, no pueden arrancarte el lugar de donde tú naces, te guste o no. Pero además, Ale, tú le preguntas a cualquier experto en Grandes Ligas, a cualquier jugador de Grandes Ligas, a cualquier seguidor de Grandes Ligas, del buen béisbol, incluso de Japón, y te dicen, esas son las mejores, los mejores jugadores que Cuba puede presentar, punto y aparte, no hay nada más que hablar. Ahora, nosotros evidentemente, jamás, a mí me hicieron ofrecimiento para conversar con la Federación Cubana, y fue, ¿quién tú crees que fue? ¿Quién? ¿Qué organización tú crees que me hizo el ofrecimiento? ¿Grandes Ligas? No, yo esperaba eso de Grandes Ligas, ¿quién? Los Marlins, los Marlins. Los Marlins te dijeron, oye, te voy a conseguir que hables con Tony Castro. Mira, coño, ahora que pusieron un presidente, que mira, que es buena gente, que el tipo está abierto, no sé qué, venía la serie del Caribe de Caracas, ¿sí? Entonces, coño, mira, vamos a sentarnos, ¿y por qué no nos sentamos los tres? Hacemos un pastel, hacemos un pastel. ¿Y por qué ellos? Si ellos no forman parte ni del proyecto de ustedes ni de la Federación Cubana. ¿Dónde fue la sede más importante y dónde fue la final? ¿Dónde fue que no dejaban entrar a los cubanos con los cubanos? ¿Dónde Cuba tuvo que irse hasta Taipei, creo que fue, hasta Taiwán, a jugar, poner un avión e irse hasta Taiwán, cuando Cuba es el país más cerca de ese lugar? Miami. Entonces, vinieron todos los países que están cerquititas de aquí y Cuba tuvo que irse a Taiwán. ¿Te fijas la complicidad? O sea, las grandes ligas lo sabe todo. Está todo fríamente calculado. ¿Por qué Cuba se va a... Porque una de las tesis que nosotros teníamos era, bueno, a jugar a... Ok, no nos den nada. Listo, a jugar a Cuba aquí. El comisionado de grandes ligas solamente tenía que haber hecho eso. Haber dicho, ok, señores, miren, no les puedo, aquí entre nosotros, apaguen los micrófonos, todo, mira, ¿sabes qué? Váyase todo. Mira, Mario, yo no puedo hacer lo que tú me pides, pero voy a hacer algo. Voy a forzar, porque eso sí lo puedo hacer, que el país más cerca de Miami que hay, se llama Cuba, de los que están en el Clásico, juegue donde le toca. Eso es lo que voy a hacer. ¿Qué habría pasado? ¿Qué habría pasado? Que Cuba habría formado una pataleta. Pero a ellos les encanta venir aquí, a ellos les encanta jugar aquí, a ellos les encanta desafiar a Alex. Pero había una gran posibilidad de que Cuba no viniera. Y entonces jugaran ustedes. Y entonces llegamos nosotros. Pero y... Eso era, aunque no pasara... Pero yo lo que no entiendo es por qué ustedes mismos se ubican en una segunda categoría. No, 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 yo no me... No, sí, en general, hablo en general. Yo no, eso no sé yo. todos. Bueno, te la devuelvo, no pongo palabras en mi boca. No, no, pero por qué. No, lo que uno sabe. Si Cuba no le permite, si Cuba no los deja, si Cuba no acepta, entonces nosotros, nosotros somos la opción. Porque hay una estrategia, Ale, 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 a ver, evidentemente uno, yo no soy el dueño del circo. O sea, uno tiene que, como tú dices muchas veces, o sea, tiene que haber una estrategia de atrás, un músico tiene que tener una estrategia de atrás, un grupo como este, tan heterogéneo, tan complicado, tiene que tener una estrategia de atrás. Te voy a decir algo súper... Pero si todos estos peloteros escaparon, Mario, todos estos peloteros supuestamente escaparon de... De hecho era tan simple. De la miseria, escaparon de la represión, escaparon de la persecución, escaparon de las carencias, escaparon de todo. De hecho, y ahora son millonarios. Pero cómo es posible entonces, que siendo miembro de las grandes ligas, siendo grandes estrellas, las grandes ligas, no tengan voz, no tengan fuerza. Voy a decir, las grandes ligas, y esto yo me enteré, haciéndolo, empezó a hacer movimientos y presiones. Las grandes ligas controla todo. Yo ya lo sabía, pero controla más de lo que yo creía. Cualquier persona que esté involucrada... Edinson Rentería, que tú has hablado de él varias veces. Edinson Rentería es el hermano de un jugador muy célebre colombiano, probablemente el más célebre de todos, porque ha decidido dos series mundiales, incluyendo una en Miami, Edgar Rentería. Al nivel del Duque Hernández, digamos. Ese es el nivel de Edinson Rentería en Colombia y en Latinoamérica. Bueno, Edinson Rentería, iban a jugar en un estadio, ¿cómo se llama? Edgar Rentería, un estadio nivel Grandes Ligas, que le construyeron allí. Entonces, Edinson Rentería, evidentemente, tiene nexos con Grandes Ligas. Le aprietan lo que tú sabes y tiene que hacer lo que tiene que hacer. Grandes Ligas controla todo. Grandes Ligas le metió presión a través de la asociación y en forma directa, a través de los coaches, hicieron movimientos de jugadores, Ale, de equipos, asustaron a los jugadores. Yo no estoy justificando nada. Yo te estoy diciendo que usaron, en mi opinión, muchas cosas ilegales. Pero qué cantidad de gente jugando pelota que es tan cobarde. Pero Dios mío, un deporte de heterosexuales, de hombres alfa, y todos son unos pencos. Una Grandes Ligas le dice, el de la Confederación no sé qué le llama, el que no sé qué no sé cuánto. O sea, no hay una determinación. Te cuento cómo nos expulsaron para darte la razón en eso. Después de esa reunión, nos dice Manfred, ahí estaba en esa foto, no sé si la pusieron ahí, estaban los tres mandamás de la Grandes Ligas. Ron Manfred, el jefe del Revenue, y el abogado, que es un súper mandamás de la Grandes Ligas. Y estaban ahí, y nosotros hicimos un buen despliegue ahí. Desafortunadamente, no había ningún pelotero activo en esa mesa. Y nosotros habíamos cuadrado todo para que hubiera peloteros que estaban en Nueva York en esa mesa. Pero no los dejaron. No lo sé. No estaban ahí. Yo me reuní con ellos el día antes y no puedo. ¿Ok? Listo. Digamos, nosotros le dijimos a Manfred, oye, no vengo a hablar de política, ¿eh? Porque me dijo, no, que miren, que no, que esto es muy político. El tipo asustado, asustado. Yo tengo un testigo que estaba conmigo hoy. No, no, no vengo a hablar de política. Yo vengo a hablar de negocio. Yo vengo a hablar de llenarte en Marley Party, bla, bla, bla. Obviamente, o sea, es una estrategia, dale. Porque si tú dices, no, yo vengo a hablar de Castro, te vas a hablar de esta hora. El tipo no le interesa eso y el dueño del circo es él, no eres tú. Pero a él no le interesa eso cuando se trata de ustedes que hablan de libertad, pero cuando es Tony Castro sí le interesa. Claro, si podemos poner ahí la producción. ¿cómo es posible que se acepte, que se apruebe el tema político, la censura política, cuando beneficie a los comunistas, las grandes ligas, y no cuando beneficie a los jugadores libres? Exactamente. Bueno, te voy a resumir. El señor nos dice, en ese momento ya teníamos dos artículos publicados, uno en el New York Times, ninguno de la prensa tradicional para mí es santo de mi devoción, como debes imaginar, yo me cago en esa gente, pero nadie pone una página en el New York Times tan fácilmente. Bueno, el proyecto sacó una página, espero que la producción lo ponga ahí, en el New York Times, del proyecto, muy bien escrita, por cierto, muy ad hoc con los principios que nosotros estábamos defendiendo. Salió otra en un periódico especializado de deportes, se llama The Athletic, mejor todavía, no es tan conocido, pero mejor todavía. Y todo eso le generó mucha, ansiedad a Ron Mafer porque estaba acorralado, por eso yo te decía que el proyecto mediáticamente fue un éxito, todo el mundo ya se estaba portando las manos porque podía ser un éxito comercial muy bueno, tú sabes, mucha gente lo que le interesa es ganar dinero, no tengo ningún problema con eso. Entonces, Ron Mafer nos dice, bueno, no hagan bulla señores, por favor, no hagan bulla, no nos lo dice de la mejor manera. No hagan bulla. No sigan, no sigan haciendo ruido, no sigan haciendo ruido, porque se sentía acorralado, de hecho el señor que firma el artículo mejor que se ha escrito, un poema en realidad muy bien escrito, Ken Rosenthal, no es muy amigo de él, ¿ya? Y es una persona que lo fustiga constantemente, ¿ya? Un periodista deportivo de béisbol muy connotado y le tiró con todo. Bueno, entonces nos dice, ya, paren ahí, ¿ok? Espérenme dos o tres semanas que viene el juego de las estrellas y yo voy a hacer el anuncio y vamos a hacer todo lo posible porque se den los juegos amistosos. Eso nunca llegó. Ya. Nos maniató, literalmente, tres semanas. La comunidad y los fanáticos y los patriotas, muchos patriotas estaban siguiendo el proyecto, preguntándonos y nosotros con el rabo entre las patas, tengo que reconocerlo, después lo dije públicamente ahí, pero eso no tuvo mucha audiencia, te lo digo aquí ahora, y nos tuvimos que quedar callados, nos tuvimos que entender la lengua donde nos da el sol porque esas fueron las instrucciones porque había un bien mayor que venía que iba a hacer un súper espectáculo. ¿Qué pasó? El señor nos mintió como a un niño. Porque no están negociando las mismas condiciones. déjame terminar la teoría. Yo, Morejón y yo, que esto estaba fríamente calculado. Todos los peloteros sabían que no es que nosotros seamos guapos, es que somos los que podemos ser guapos. ¿Por qué? Porque los peloteros lamentablemente les pagan un salario, dilo como quiera, y de tercero una relación. Entonces, ok, aquí los guapos somos Jorge Morejón y yo. Los que podemos ser guapos, ¿no? Ron Maffre es un mentiroso. Y taca, taca, con lujo de detalle. Porque no es difamación así al... Pero... Entonces, que vino, vinieron los peloteros y nos dijeron, oye, para terminarte el hilo, para que entiendas esto cómo se corta y cómo sigue de otra manera, que yo no puedo dar explicaciones de cómo sigue porque no tengo nada que ver con él. Se juntan unos peloteros en una reunión de seguimiento que teníamos, un Zoom, varios de ellos, qué sé yo, y nos dicen, para seguir en conversaciones con Grandes Ligas, eso fue lo que literalmente nos dijeron, yo y Mario, para seguir en conversaciones con Grandes Ligas, nos han pedido la cabeza de ustedes dos. Ya yo tengo... Los que salieron a hablar... Ya yo tengo demasiada cara en la barba por no decir otra cosa, para saber que eso no es así. O que si se lo dijeron es una ingenuidad de su parte creérselo. Y entonces, le dijimos, ok. Y yo yo, me permito yo yo decir una frase tuya en ese momento, y les dijo, ok, nosotros nos vamos, pero, ustedes no van a lograr ni... Ok. Y efectivamente fue así. Y ahí, te dejo la mesa servida para... Eso murió todo. Eso murió todo. Hay varios de los peloteros que estaban liderando eso ahí... Que están ahora aquí. No, hay muchos que no están. Ok. Y una pregunta, de los que están ahora, de los rostros conocidos, eh... ¿Estuvieron también con ustedes? Porque yo no recuerdo, por ejemplo, a... a Escobar con ustedes. No, de hecho, Escobar, aquí te mando un mensaje, en el 2020, ¿por qué este proyecto surge cuando surge, no? Bueno, venía el Clásico Mundial, pero ¿por qué no surgió antes? Que vale la pena decir, no es el primer intento, el nuestro no fue el primero, no sé si sabes que en el 2000, creo que fue 2005, cuando se hizo el primer Clásico Mundial, un grupo de peloteros, de los que son ex-peloteros hoy en día, que estaban activos, el Duque, etc., hicieron un intento. Yo no conozco más detalles de eso, no quise nunca lugar en eso, pero ese intento fracasó, no llegó ni a nada, pero sí se hizo un primer intento de, oye, Cuba, poner un equipo, no sé qué, y había, ojo, habían estado Ordóñez, había varias estrellas en ese momento ya, no tantas como ahora, ese proyecto había fracasado, bueno, yo vivía en Chile, yo viví 22 años en Chile, me fui de Chile, se volvieron demasiado comunistas para mi gusto, con todo el Boric, y toda esa historia que tú conoces, de hecho yo era el grupito que hacía actividades frente a la embajada, y que sigue haciendo actividades frente a la embajada, transmitimos por cubanos, por el mundo, cosas que hicimos, y todo eso, para que más o menos la gente sepa que yo, vaya, tengo un compromiso con la causa, no solo en la pelota, resulta que, llego yo a, en el final 2019, 2020, cuando hubiste esa revolución que hicieron en Chile, que quemaron todo, no sé qué, yo le dije a mi esposa, oye, nos vamos aquí, costarricense, le dije, vámonos aquí, que esto se jodeó, listo, llego acá, con el primero que hablo, es con Junel Escobar, que fui ahí a su bar in cage, ahí que tenía, y qué te dijo, no sé si puedo decir lo que me dijo, claro, dilo, pero si estás aquí, para qué decir lo que, mira, esa es tu cámara, él está conectado, está conectado, Junel, tú me dijiste, oye, ese proyecto, porque yo lo que le hablé, fue el proyecto del clásico, que venía, me dijo, oye, Mario, mira, la idea está muy buena y todo, pero, ese grupo de peloteros cubanos, está lleno de policía, ah, Junel, posiblemente, esté el martes con uno, qué bueno, eso fue lo que tú me dijiste, Junel, ok, y yo, vaya, me bajaste el avión, no pasa nada, pero, yo recuerdo que, Juan, después que ustedes vinieron aquí, con Santiago Alpizar, Junel Escobar, que hoy me lo niega, porque se lo dije, por mensaje de texto, me llamó y me dijo, que ese proyecto, era de los comunistas, bueno, ese proyecto, el autor intelectual, de ese proyecto, a ver, déjame decir una cosa, y ahora está Junel Escobar, como vocero, de la libertad de los presos políticos, y asume públicamente, que él habla por él, pero que él no puede poner a hablar, para más nadie, a ustedes le dijeron, en aquella reunión, oye, política no, oye, política no, como surge este proyecto, escuchando todo esto, como surge un proyecto, que viene directamente, a decir, libertad para los presos políticos, y eso va, claro, en contra totalmente, de las bases, de las grandes líneas, pero además, además, lo que tú decías, mira, lo que tú decías, Alex, por qué tanta cobardía, y bueno, esa es la palabra, no hay otra, discúlpenme, los peloteros que conozco, pero por qué tanta cobardía, todos estos señores, que tienen varios millones, entre todos ellos, que tienen agentes, y que tienen abogados detrás, simplemente tenían que haber hecho algo, en ese momento, Manfred, pues no, no me la vas a meter, brother, nosotros, puedes hacer lo que quieras con nosotros, pero, vamos a, vamos a jugar, vamos a jugar, bueno, mira, ahora, renunciaron a la bandera, al himno, al asta, al tocororo, a la palma, y se rieron de ustedes en Colombia, le dijeron, ok, ya los dejamos en cuero, públicamente, los despojamos de todo símbolo, que ustedes dicen defender, quedaron mal con su comunidad, y después, te cancelamos el juego completo, porque nadie va a jugar aquí, mucha ingenuidad, mucha ingenuidad, y falta de principio, porque al final, si tú tienes los principios, entonces el punto era, para que entiendas un poco, ¿por qué le dijimos a Ron Maffer, que era un mentiroso? ¿Por qué es un mentiroso? ¿Y quién se lo puede decir? Porque los acalló. ¿Por qué se lo podemos decir? ¿Y qué dije yo después, en nuestras redes sociales? Ey, es una opinión personal, de Yoyo Morejón y mía, no involucra a los peloteos, pero es un mentiroso. Pero tú sabes lo que es también, yo entiendo que a la hora de negociar, hay que hacer concesiones, pero las hicimos, hay que ceder por aquí, ceder por allá, ceder por acá, pero lo que pasa, que te decía Mario, no están en las mismas condiciones, cuando tú no estás negociando, en las mismas condiciones, termina siendo tú el que te bajes los pantalones, por decirlo de una manera coloquial. ¿Sabes lo que me dijo? Cuando yo, yo tengo un buen amigo cubano-americano, que es doctor, me dijo, el que lo conozco hace muchos años, yo venía mucho acá de Miami, tengo familia aquí, por supuesto, y me dijo, cuando yo empecé el proyecto, yo le dije, Julano, ¿qué harías tú en esta situación? ¿Qué te parece este proyecto? Me dijo, vas a fracasar, mira, y me acuerdo de él todos los días, me dijo, mira, vete a Nueva York, comprate un buen traje, hubo vos, caro, caro, vete a Nueva York, dile a los peloteros que pongan, un poco de dinero cada uno, consíguete 5 millones de dólares, vete a ver los abogados, más litigantes de New York City, y amenaza a grandes ligas, ellos no entienden de otra manera, a nivel legal, pero yo, yo de verdad entiendo, mira, hay grupos independientes, de todas las nacionalidades, y juegan los peloteros dominicanos, y van aquí, y van allá, y hacen, y se encuentran, y con los cubanos, que dicen ser libres, hay tanta restricción, hay tanto problema, hay tanto, chanchullo, hay tanto, ¿cómo es posible? ¿cómo es posible? y ahí es donde viene mi indignación, con esto, no es que se unan los peloteros cubanos, jueguen, y ese es su derecho, esa es su pasión, felicidades, a mí lo que me molesta, me indigna, me ofende, es que traten de utilizar, la causa cubana, que ninguno de ustedes defiende, porque donde esté sentado, Marquetti, nadie me puede decir a mí, que se está hablando de libertad, a mí, Marquetti, con 15 años, se puso a tirar tiros, en playa, Girón, contra los que fueron a desembarcar, de aquí, y ustedes lo tenían sentado, al lado de ustedes de ahí, no, que es un viejito, que ya él no se acuerda, no, pero nosotros sí, y las víctimas, y los familiares, de playa Girón, sí se acuerdan, pero déjame decirte una cosa Ale, porque esto me lo contó gente, que jugó con Marquetti, no voy a dar no, ¿lo obligaron? no, a mí me contaron, que Marquetti era, el chivatón del equipo industrial, o Mara Portuondo, eso es lo que ha sido, tengo que ser, muy claro en eso, y eso me lo digo gente, en la que yo, creo 100%, y tú crees que no lo saben, tú crees que todos los peloteros que están allí, que tienen una trayectoria, que escaparon, pero si me dijeron a mí Ale, cuando todo esto pasó, hubo alguno que otro que me dijeron, oye, tú tenías la razón, Ron Marfrey nos engañó como un niño, como unos niños, pero coño, tú sabes, no sé qué, esto es lo otro, pero hay que ser muy ingenuo Mario, de verdad, hay que ser muy ingenuo, para cuando tú tienes, una exposición, cuando tú estás consiguiendo, una exposición, tú estás consiguiendo, la protección, y el apoyo de la gente, venga un ejecutivo, coño y corbata, decirte cállate, no hagas ruido, no hagas nada, que yo te voy a conseguir todo, bueno, tú me lo consigues, pero en lo que tú me lo consigues, yo voy a seguir diciéndole a los fanáticos, que estamos más cerca, no pueden, no lo que hicimos en ese momento, no pueden callarse, la posición que adoptamos esas tres semanas, que fueron fatídicas, la verdad, fue decirle a la gente, vienen cosas buenas, también en los negocios, a veces te piden confidencialidad, todas esas reuniones, a ver, en la de grandes ligas, no nos hicieron firmar, como pasa en cualquier lugar serio, en acuerdo a confidencialidad, claro, yo soy una persona de negocio, yo entiendo eso perfectamente, no me asusto, no me nada, ¿qué hice yo cuando me lo dan aquí, la primera vez y ahora? lo miré muy por encimita, y lo firmé, porque no voy a firmar algo que no he leído, claro, no lo leí, pero va por encimita, no, igual no te vamos a dejar un órgano, no, no, y además confío, la verdad, confío en ustedes, y entiendo la desconfianza, eso es normal, yo en mi negocio lo tengo también, o sea, pero tú no vienes aquí a negociar, claro, tu proyecto, tú no vienes aquí a dar una entrevista, pero por ejemplo, venía la prensa, y decía, oye, ¿qué dijeron? y entonces eso no se puede malinterpretar, oye, tengo un acuerdo de confidencialidad, no puedo decir lo que hablamos, y a veces no es ni siquiera, es tácito, o sea, es cuando la asociación de peloteros profesionales de Grandes Ligas, oye, todo lo que se, con abogados de un lado, abogados del otro, todo lo que se va a hablar aquí es confidencial, entonces, es complicado, porque después vas a la prensa, y la prensa, y qué dijeron, y qué dijeron, hay ciertas cosas que tú puedes decir que son públicas, que no son confidenciales, lo mismo con la, y a mí no me hicieron firmar nada en Grandes Ligas, yo pedía autorización para hacer la foto. ¿Te has hecho diferente ahora? ¿No te habías callado? Si esto fuera hoy. A ver, el callar no fue un par de semanas, dos o tres semanas, y fue, y le decíamos a la gente, se estaba negociando algo gordo, nosotros creyendo que iba a pasar, porque, si bien no creíamos, es decir, 80, 90% de probabilidades de que no iba a ocurrir que participáramos en el clásico, porque eso es una enredadera muy complicada, además, cuando nos íbamos ese día, de esa reunión de Nueva York, el abogado nos dijo, venga, y nos mostró el acuerdo, firmado entre Grandes Ligas y la Confederación Mundial, y que terminaba el siguiente año, dijo, no podemos hacer nada, entonces, no sabíamos que eso era difícil, pero los jugadores de exhibición, altamente probable, pero, ¿y cómo es posible? ¿Y qué hicimos? Y le estamos diciendo a la gente, oye, viene algo gordo, viene algo gordo, pero, ¿por qué si vino algo gordo la derrota? Claro, mi pregunta es el Mario, ¿por qué razón a ustedes les cuesta tanto trabajo conseguir todas estas cosas? y vino aquí al clásico de Béisbol, al Marlin, los comunistas, y Marlin aceptó, que no entraran los cubanos con patria y vida, que no entraran carteles, que no inviera nada, que no existiera nada, yo pagué 6 mil dólares, por cada ciento, y compré tres, por cada ciento, y a mí me estuvieron acosando todo el tiempo, no me pudieron sacar, porque yo no pagué 85, si yo llevo a pagar 85, me votan, pero por eso yo pagué los caros, pero ahora yo pregunto, ¿cómo es posible, que haya tanta predisposición, dentro de la pelota profesional, a ser todos unos comunistas pati sucios? Bueno, Ale, y por eso es que vine yo aquí, que yo, el morbo de lo que me pasó a mí, lo entiendo, y entiendo que ese es el tema principal, para mucha gente que te sigue, y está bien, porque es interesante, y además es injusto, lo que pasó es súper injusto, porque yo invertí dinero, ¿tú viste con los pulovitos que jugaron ayer? Que se los cambiaron a última hora, dice, porque yo, tú él llamó y pidió para patria, señores, o sea, que no tienen ni número en la espalda, un pulovito, unos teachers, hechos en China, no sé de dónde, pero ellos no tienen ni número, yo creo todavía, ¿no? No, pero es que no puedes salir, tú no puedes salir de un terreno de béisbol, así, con un pulovito, con una remerita, con un lobo adelante, dale, y todo el mundo con un pantalón diferente, eso no, eso no, coño, tú tienes que, la mujer del César tiene que serlo y parecerlo, y parecerlo, entonces nosotros nos preocupamos, ese detalle, en mi reunión con Ron Manfred, yo saqué mi laptop, y le dije a, me dice Manfred, me dice Manfred, bueno, y cómo jugaría, no sé qué, aquí están los uniformes, aquí están los uniformes de visitador, de home club, de todo, y prepárate, que vamos a hacer un montón de dinero con eso, porque yo soy un hombre de negocio, y cuál es el problema, de ganar dinero con el éxito de los cubanos, para todos, porque esto es una organización sin fines de lucro, ojo con eso, todo lo que se generara ahí, había que invertirlo en ayuda, pelotero, tú me preguntabas, oye, ¿y los peloteros que vienen? Sí, claro que sí, ¿qué nos recomendó Alpizar, y los abogados que estaban detrás de esto? Oye, háganse agentes, para que firmen a todos esos peloteritos que llegan, eso es lo que están haciendo, yo creo que realmente lo que están haciendo ahora, y a lo mejor esto es el mercado, era parte de lo que seguía, en eso es algo en común, para responder también lo que tú decías. Yo creo que esto que están haciendo ahora, es básicamente, el objetivo no es ni siquiera tener un equipo, porque yo no creo que todos esos peloteros, sigan coincidiendo en tiempo, para poder entrenar, jugar, y encontrarse, la verdad, yo creo que eso se disuelve, pero, lo que sí creo que quiere quedar, y es la idea inicial, es una organización, que se dedique a recibir, a esos peloteros que escapan, ustedes saben lo que yo pienso, de otra ola, yo, esta es mi opinión personal, que nadie escapa, que los venden, y esa es la manera, en la que, consiguen insertarlo, en otros lugares, la prueba es, el propio Burriel, que escapó, escapó, escaparon los hermanos Burriel, escaparon, escaparon, y bueno, lo único que le falta, es mostrarnos el tatuaje, en la nalga de Fidel Castro, es lo único que nos falta, porque todo lo demás, está ahí, y lo de Marquetti ayer, cuando yo vi, algunos como Saavedra, allí, compartiendo espacio y aire, con Marquetti, es que ya, es la burla completa, la burla suprema, y yo entiendo, que la pasión beijolera, mueve, los sentimientos, yo lo entiendo, la gente le gusta, igual que el fútbol, y le van a Messi, y no le importa, si es Messi, y no le importa, que el pelotero, y no le importa, porque es mi estrella, y yo lo sigo, y coño, y qué bueno, le perdonan tú, yo lo perdono, y qué bueno, y chévere, y no me importa, Maradona, mira la fanatismo de Maradona, con todo el pedazo, con todo lo hijo de puta que era, y la gente lo perdona, y tú le hablas a un argentino, o a un futbolero, oye, perdón, Maradona tremendo hijo de puta, y te dicen, sí, sí, pero era el Dios, era la mano de Dios, entonces, yo entiendo, yo puedo entender la pasión esa, pero yo lo que no puedo entender, que no vendan otra cosa, es que usted, permita, justificando en la pasión, que usted engañe, a la gente, que usted engañe, y es una manipulación asquerosa, mira, yo pienso, Ale, que, que, tú tienes muchos, por qué, por qué, yo pienso que el principal por qué, es, que a los peloteros, les falta, sentido cívico, y patriótico, la verdad, yo creo que les falta eso, los entiendo, los profesionales, de alto nivel, tienen, pero el Duque lo tiene, mucho en juego, sí, mucho en juego, claro, pero él solo no puede hacer nada, el Duque es mi amigo, es un ejemplo, no, y es un tipo incorrecto, entonces él siempre dice, no, pero espérate, nosotros no somos la federación cubana, nosotros siempre, oye, ojo que hay entrenadores en Cuba, que fueron los que nos entrenaron a nosotros, y son muy buenos, él es un tipo correcto, siempre, es un tipo bien correcto, no es un queda bien, él es un tipo correcto, a mí me gusta su forma de ser, yo soy amigo de él, pero, él solo no puede hacer nada, y la verdad es que, Ale, quiero decir dos cosas respecto a la infiltración, nosotros nos infiltraron de dos formas, desde el inicio, esta es mi opinión personal, sí, por favor, a ver, voy a decir algo que no es opinión personal, que es hecho, hay un personaje que está en esa foto, que nos los mandó Grandes Ligas, que es un pelotero cubano-americano, más americano que cubano, que trabaja en MLB Network, tiene un puestazo ahí, y le dijeron, dale, guíale, guíale, guíalos, ese señor en la primera reunión, en un club de golf, me dijo, esa bandera hay que quitarla, esa bandera hay que quitarla, Cuba no puede estar por ningún lugar, no se llamen association, llámense alliance, tengo testigos de esto, y bueno, al principio fui decente, y terminé diciéndole, por mis cojones, digamos, no, a ver bro, si yo vine con un business plan aquí, para decirte cómo lo vamos, no, 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 eso no lo vamos a financiar con patrocinadores, porque es un financiamiento, ¿me entiendes? yo tenía mi business plan hecho y todo, no, eso todo el dinero lo va a poner a grandes lías, lo que pasa, es que, la mayoría se fue en la finta, como se dice en Sudamérica, en el fútbol, hicieron la finta, y se fue, yo no tengo miedo a los negocios, oye, si la idea es buenísima, yo recibí, llamados, yo estaba en negociaciones con gente, voy a nombrar uno aquí, con la tropical, con la gente de la cervecería tropical, personalmente, Manny Portondo, se comunicó conmigo, yo lo recibí por las redes sociales, fui a verlo, y me dijo, oye, te lleno esto aquí de gente, y te comparto las ganancias, para que ustedes tengan su dinerito, para hacer sus cosas, ese era el tipo de cosas, que estábamos haciendo, yo no tengo miedo a nada de eso, oye, la liga no me tiene que dar nada, que te da dinero, cuidado, tú sabes, entonces, nosotros queríamos ser independientes, realmente, entonces, no, entonces, yo tuve que a este tipo, enfrentarlo, y me gané, claro, esto es en beneficio, de la poca, a ver, de los peloteros, por su poca experiencia, haciendo negocios, quiero ser bueno con ellos, quiero ser bien pensado, cuando ven que yo, un desconocido, mucha gente hasta dijo, ¿y por qué tú eres el presidente? Yo yo le respondía, yo yo le respondía, porque ustedes no han logrado nada, porque ustedes tienen todo el talento del mundo, y no han logrado nada, y ve a ver si Ron Manfred, que es el jefe de las grandes ligas, y todos esos tres que están sentados, y que son los mandamases, algunos jugan pelotas, todos son abogados, yo no soy abogado, pero soy hombre de negocios, entonces, el punto es, cuando yo me enfrento, al enviado de las grandes ligas, todo el mundo creyó, que yo estaba loco, quiero ser bien pensado, ya, esa es una infiltración, que recibimos desde el inicio, que nos torpedearon, nos torpedearon, nos torpedearon, ni cambiamos la bandera, ni le quitamos Cuba, que debe haber sido, más o menos lo mismo, que él, le hicieron a esta gente, y esta gente dijeron, sí, quitamos la bandera, quitamos la gorra, quitamos el uniforme, ya vas entendiendo, entonces, Mayo y Yoyo, son conflictivos, para afuera, porque eso es lo que había que hacer, eso es lo que es enviado, que después desapareció, por obra y gracias, y nunca llegó el financiamiento, no, eso era toda mentira, entonces, no llegaron ni los juegos de exhibición, yo no necesitaba nada, no necesitaba dinero, porque necesitaba los juegos de exhibición, llenar el Manly Park, dime tú cuánto dinero se puede hacer ahí, fácil, y si hubiéramos estado, haciendo estas iniciativas, desde entonces, ¿y ustedes creen que iban a llenar el Manly Park? Totalmente, de dominicanos, de venezolanos, de puertorriqueños, y de cubanos, por supuesto, creo que había que ir, a ver, de verdad, la expectativa que había, Ale, mundial era increíble, habría que haber, separado la mitad de las entradas, para los cubanos, porque se iba a llenar de gente, extranjera, porque nadie ha visto jugar, a todos estos animales juntos, son demasiado buenos, todo el mundo los conoce, son estrellas de equipo, y nunca han jugado juntos, después de que son estrellas, Bueno, hijo, pero, 3 a 2, no, no, pero que no es eso, es otro, es otro, pero contra el cole, no, 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 pero es que no es lo mismo, no es lo mismo, no es lo mismo, yo con golpe de suerte, gano 3 a 2, yo que no he jugado pelota, claro, entonces, escuchen, esa es la primera infiltración, que esa es, esa es una opinión, eso no es una opinión, eso pasó, nos mandaron un tipo ahí, que ese fue el que nos controló, y mucha gente le hizo caso a él, en vez de a nosotros, pero yo sospecho, que estábamos infiltrados, por la seguridad del Estado, desde el inicio, desde el inicio, no voy a dar nombres, pero sospecho que, desde el inicio, se le pidió a determinadas personas, que tomaran un protagonismo, pero peloteros, peloteros y ex peloteros, peloteros y ex peloteros, ok, ok, más de uno, se le pidió que tomaran un protagonismo, yo, mi opinión personal, yo creo que le dijeron, hey, coge protagonismo ahí, yo te aviso, el handler, el handler le dijo, oye, dale, y después, se desinfló, se desinfló todo, esa es mi opinión personal, yo ya tengo 55 años, 54, ya tengo demasiados pelos en la barba, por no decir en otro lado, para creerme cuentos de niños, ok, y tú sabes, tú te preocupas por tu seguridad, y tú te preocupas por la infiltración, yo también, y yo vi a mucha gente, que no estaba preocupado por eso, ahí te lo dejo, el que no está preocupado, no, aquí no pasa nada, eso no es así, cómo va a ser, quién tiene, qué, no, si los muchachos, no, los pobres, yo creo que estábamos infiltrados al inicio, esa opinión, pero, y esas personas, que supuestamente, estaban allí cumpliendo, una misión, en la pusieron ustedes, ustedes la buscaron, claro, cómo, cómo se arma esto, yo venía hace mucho rato, con esta idea, te repito, yo vivía en Chile, llego a Miami, en el 2000, comienzo del 2020, y le digo a ellos, bueno, vale, vamos a hacerlo, viene el clásico mundial en dos años más, vamos a hacerlo, ah, ok, yo conocí a mucha gente, soy periodista, conocí a muchos peloteros, y entonces, hicimos una, comienzan a coordinar, y comenzamos a coordinar, y una diferencia, con el primer proyecto que yo te comenté, que no tengo muchos detalles, no había, probablemente la gran diferencia, con ese primer proyecto, y que fue un éxito en este caso, entre comillas, es que ahora había mucho ex pelotero, mucho Arocha, mucho El Duque, mucho etcétera, Contreras, ¿no? entonces, a ver tanto ex pelotero, que fue estrella, de una manera o de otra, esos ex peloteros, conocen a muchos peloteros activos, porque han sido sus consejeros, todos los equipos de Grandes Ligas, contratan a estos cubanos, que jugaron en Grandes Ligas, para darle consejo a estos muchachos, El Duque lo ha hecho muchas veces, el Iván, toda esa gente, bueno. ¿Cómo los contrataron a otros, para que cuando ellos entraron, le hablan? Exactamente, lo que pasa es que ahora, exactamente, lo que pasa es que ahora, y en sus códigos, tú sabes, en sus códigos, para que tengan una buena vida, para que sean ordenados, entonces, al haber tanto ex pelotero, dijimos, bueno, fácil, vamos a empezar por ex pelotero, para, no para que jugaran, sino para que nos ayudaran a armar este, 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 el tinglado, el tinglado, y así fue, yo creo que ahí ya había infiltrado, e inmediatamente aparecieron, al menos un pelotero, que yo creo que es infiltrado, y, yo, eso lo digo ahora, ok, yo en ese momento, vi actitudes raras, pero no tenías la idea, de acá, hasta donde, pero cuando veo, que torpedean el proyecto, de una manera, perfecta, porque se desinfló, fíjate que ahora estamos hablando de esto aquí, tú no sabías lo que había pasado, nadie se enteró, yo he recibido llamadas, a mí me llamó Jordani Jugás, que, que nosotros enseguida, viste, que le habían ganado a paqueado, no sé qué, empezamos a usar su imagen, el patribida en el short, y las presentaciones nuestras, tenían a paqueado en el suelo, y Jugás con patribida aquí atrás, se paran los pelos, o sea, entonces yo le dije, mira, vamos a hacer esto, lo invitamos, le dije, mira, queremos que seas, que seas la cara, que también Jugás está metido aquí, apoyando, porque él es mi amigo de Chamba, ellos son muy hermanos, son hermanos de religión, Jugás me llamó, coño, yo te voy a apoyar, tú me apoyas, yo te apoyo, es lógico, la demanda, Jugás me llama, y me dice, oye Mario, y por qué tú no estás aquí, coño, estoy aquí con Chamba, y por qué tú no estás aquí, viste, fue perfecta, la intervención que hicieron, la misión, la misión fue perfecta, de verdad que, mira, los estirparon quirúrgicamente, chapo, seguridad del estado, chapo, los estirparon quirúrgicamente, y ahora por eso, acepté la invitación, y esas personas, una pregunta, no me des nombre ni nada, pero esas personas, que tú crees que dinamitaron, aquel proyecto, están en este, no los he visto, no los he visto, en este, no, no, no los has visto, yo no soy experto en este proyecto, te queda claro, un poco también, porque yo soy una persona positiva, yo no ando aquí, Ale, yo te acepté, pero el Duque está, sí, Contreras está, no, no los has visto, y el otro sí, el que mencionaste, ¿cómo se llama? Borropesa, Borropesa, ¿está o no está? Está, está, lo lanzó ayer, de hecho, está. Y el otro, ¿cómo se llama? El que fue en el avión privado, para Cuba, estuvo allí con la familia, ¿cómo se llama ese? ¿El otro pelotero? ¿Pelotero activo? Chapman. Ah, Chapman, Chapman está, Chapman está. Yo, mira, si te acuerdas la conversación, que tuvimos anteriormente, yo te decía, que aprovecho para agradecerte, públicamente, yo vine a esa reunión, yo le dije a yo, voy preparado para levantarme y irme, tengo que ser sincero contigo. No, pero porque... No, no, escuchan, porque yo venía como presidente de un sindicato, entonces, si tú te ponías, si tú expresabas, con todo tu derecho, y además, yo te entiendo, y te apoyo, pero si tú expresabas, todo lo que tú tenías adentro, ya en ese momento, tú tenías muchas dudas, me ibas a complicar, de hecho, hiciste algunas cosas, bordeaste algunos temas, te felicito, creo que, y te agradezco, lo manejaste súper bien, yo vine hoy, yo le dije a Sandra, principalmente por eso, evidentemente, tus dudas, no eran solo dudas, eran grandes verdades, algunas de ellas, y no me interesa el tema del morbo, de lo que ocurrió conmigo, yo pienso que, y ahí es donde los sentimientos encontrados que tengo, cada vez que veo que los cubanos se logran juntar para hacer algo, me da cosita, me gusta, me gusta, me gusta, pero no me pasen gato por libre, pero a mí me gusta que se unen y digamos, somos todos amigos, todos fuimos criados con la misma Aguazúcar, pero para Trivía no, para Trivía no, vamos a ponerle al equipo el Team Aguazúcar, que fue con lo que desayunaban para entrenar, ¿me entiendes? pero no me cojan Patria y Vida, no me cojan el exilio, no me cojan los presos políticos, porque la mayoría de los peloteros que están allí, hoy, fingiendo eso, jamás, han abogado por la libertad de nadie, jamás, entonces, no me da la gana, no me da la gana, no me da la gana que cojan esto para su cocholeteo, no me da la gana, había estrellas, super estrellas diría yo, que no estaban en el grupo, te tengo que contar una cosita que no sabes, que no estaban en el grupo, porque nosotros teníamos un chat, que había como 200 peloteros, entre muy famoso, menos famoso, retirado, que juegan en otras ligas, México, Japón, etcétera, Corea, de todas partes, era un grupo muy nutrido, creo que eso es algo, una diferencia bien, yo no conozco, yo ahora no sé el grupo de qué tamaño es, pero me imagino que no son tantos, y tan conocidos, bueno, había estrellas, que sabíamos todos, que iban a jugar con el equipo cubo, una de las cosas, en la estrategia, Ale, que resultaron jugando después, una de las cosas, esto te puede sonar medio polémico, pero es parte de una estrategia, una de las estrategias era, si Cuba, llama a peloteros profesionales, por primera vez en la historia, ya nosotros podemos considerarnos, medianamente exitosos, porque nunca lo han hecho, yo no quiero que jueguen, cuál fue la cerrada de filas, que hizo todo el mundo, todo el mundo que estaba en el grupo, es, no, no pasa nada, yo no voy a ir, ninguno de los que está aquí va a ir, ya, entonces, los que no estaban, los que no estaban, dos, principalmente, fueron, espérate, espérate, déjame seguir, déjame seguir, pero hay uno, que si estaba, y fue, o sea, nosotros teníamos, en mi opinión personal, al infiltrado, protagonista, para, desinflar, y quedaron todos mal, como ahora ha quedado mal, bueno, no ha quedado mal, porque por el trabajo que tú has hecho, realmente, empatribida y todo eso, porque esa es la idea de ellos, o sea, ellos son espectros, embarrar a todo el mundo, parejo y tupido, entonces, entonces, ese, ese funcionó perfecto, su handler, que en mi opinión, es un ex pelotero, el manejador, así funciona la seguridad, de todas partes, los rusos, todo el mundo lo hacían así, y, y había otro que estaba ahí, que no era protagonista, pero que estaba en todas las reuniones importantes, y jugó, y se fue a Cuba a jugar, y jugó, claro, que no es una gran estrella, pero, nunca hay uno solo, estaban el, siempre estaban, dos o tres, incluso, puede ser que entre ellos, no se conozcan, es probable, pero todos tienen una misión diferente, exactamente, eso pasó señores, y a pesar de todo eso, bueno, eso obviamente fue sorpresivo, y si se pasó a ti, no, y con principios, y con, con principio, y perdonen la autorreferencia, y con valentía, ok, porque llegar y decirle a Ron Manfred, claro, yo lo puedo hacer, porque yo no me he dejado un kilo en la pelota, no tienes nada que perder, que me vengan a buscar, como dice Fito Páez, o sea, me cae bastante mal, pero bueno, esa canción está muy buena, ahora, que me vengan a buscar, ok, si yo lo hice, yo lo hice, lo hizo, y no aceptamos condiciones desde el inicio, y te vas a los pantalones, entonces, mi mensaje, positivo, constructivo, no es positivo, pero es constructivo, es muchachos, sigan intentándolo, pero tengan principios, y tengan valores, y no nos pasen gato por liebre, no te llamaron para esto, no, no, y saben que no lo pueden hacer, porque yo soy, yo no me catalogo una persona conflictiva, yo soy lo que soy, yo soy, yo tengo principios, tengo principios, yo soy desconocido, yo no estoy en la oposición, ni me interesa, pero, y cuando empezó esto, Mario, ustedes fueron los que me vinieron a la mente, yo dije, aquí, como desmantelaron, aquel proyecto, que además, es una buena idea, porque además, era fantástico, es una primer, un primer gran paso, una trompada, para que finalmente, los jugadores de la Cuba Futura, no estamos hablando de los de hoy, pero de la Cuba Futura, ya tengan un camino, directo, pero además, el pueblo, el pueblo cubano, piensa tú en ese, en ese espectáculo, ilusionate un poquito, con ese espectáculo, del Marlene Park, lleno, con todos los carteles, habidos y por haber, porque eso eran condiciones, que íbamos a tener, ah, no lo quieren firmar, ESPA, no sé, no importa, si lo iban a querer hacer, porque es un espectáculo, que le iban a sacar dinero, lo hacemos nosotros, buscamos, buscamos aquí el talento, está el talento para hacerlo, y eso el pueblo cubano lo iba a ver, y yo, mi gran sueño, te soy sincero con esto, era transmitirle al pueblo, yo sé que tú eres más directo, y todo eso, y yo te respeto por eso, pero, pero yo creo que para lograr nuestra ansiada libertad, como pueblo, tenemos que, a ver, esto no significa ser tolerante, y ser compasivo con el hijo puta, ¿no? Pero, tenemos que hacerlo con la mayoría, dale, o sea, y tenemos que hacerlo con los de allá, y los de allá, la revolución que tenemos que hacer, y el cambio que tenemos que hacer en Cuba. Pero el cambio no radica en, no, en que, pero como tú le transmites, ven chivato, ven chivato, te perdono, no, 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 yo no estoy diciendo eso, yo te estoy diciendo, imagínate el pueblo cubano allá, el simbolismo, quizás yo estoy equivocado, el simbolismo, para el pueblo cubano allá, de ver a los cubanos de aquí, haciendo algo como comunidad, algo fuerte. Lo que pasa es que estamos en un punto, Mario, en el que el pueblo cubano de allá no necesita símbolos, necesita héroes. ¿Y cómo logras esos héroes? Y los héroes son la gente que separan, como Maceo, y le dice al español, el 23 se rompe el coro. Eso es lo que necesitamos, necesitamos más timbales, necesitamos más hombres, más hombres que se planten, que planten cara, y que no cedan ante las presiones. Estoy de acuerdo contigo, pero lograr eso, habría sido, o sea, plantarse, porque eso no se iba a lograr, tú sabes, arrodillándose ante las grandes lías, eso se iba a lograr. Habría sido un éxito, y habría sido plantarse, si al final de la jornada, el equipo, fuera un equipo de libertad. No, pero no tienen que hacer todo, si cuatro o cinco superestrellas, no tienen que hacer todo, yo los tenía identificados, y hay varios ahí que son bien inteligentes, se planta, y dice, no va el negrito, Manfred, eso es lo que nosotros queremos, y tú asumirás las consecuencias de no hacerlo. Pero eso es ahí, cuando te das cuenta que no hay patriota, que no hay nada. Esa es la única, escúchame, ese sueño que yo te cuento del Marley Park, no se iba a poder lograr si no pasaba esto u otro, esa es la gran conclusión, si no se ponían duros, los que tenían que poner duros, yo hice mi parte, pero los peloteros, que están ahí adentro, que fueron amenazados, eran los que tenían que ponerse duros, y decirle, no, no, mi hermano, mira, todos nosotros, no yo solo, no uno solo, no, todos nosotros aquí somos parte importante, no solamente jugamos en tu negocio, no, no, somos superestrellas en tu negocio, revisa las semifinales, las finales, los juegos de las estrellas, las grandes lías, para que tú veas, desde mucho antes, los cubanos están ahí. Pero y por qué, yo te pregunto Mario, por qué vemos en la misma pelota profesional, en el mismo deporte profesional, de todo, el básquet, la pelota, por ejemplo, cuando Black Lives Matter, no cantaban el himno, se ponían de espalda, se arrodillaban, eso son manifestaciones políticas, claro, déjame, entonces, por qué se permite eso, y los cubanos somos tan, somos tan gelatinosos, pero, 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 a ver, estoy 100% de acuerdo contigo, yo soy, Ale, yo soy así, y que salga, ya voy a embajar, ya no voy en su vida, ok, ya voy a embajar, yo qué voy a hacer, transar mis principios, no lo voy a hacer, ok, pero también tengo mi beta de organizador, y de mediador, y de aglutinador, claro, y no puedes hacer todo extremistamente, porque, no digo que tú lo estés haciendo, pero, a mí me dan ganas de ser extremista, porque voy a salir yo con un bate, y un guante, o voy a pelotas, tengo que convencer a toda esa gente, y son convencibles, mira, un antecedente, no sé si la producción lo puede poner ahí, hay una imagen de fondo azul que yo mandé, para que se entienda un poquito, con tu pregunta, pero por qué, por qué, quiénes son las grandes ligas, después de las elecciones que tú y yo sabemos que fueron peores que las de Venezuela, aquellas que se robaron en Venezuela, que dieron el resultado, al menos lo dieron a las cuatro de la mañana, yo estaba en Chile en esa época, las de aquí fueron, república pananera de los Estados Unidos, ok, sorry, amo este país, pero sorry, frustrante completamente, yo me dedico, imagínate, a la informática, a los números, cuando yo veo esas gráficas, dale, eso no, señores, créanme, esto no es partidismo, no es nada, eso es, vamos a llamarle así, irregularidad, que no te la aguanta, ni el IRS, ni un banco, cuando te le vas a pedir un crédito, te meten preso por felonía, ok, ok, eso fue lo que pasó aquí, cuando el estado de Georgia, que es el estado donde juega el equipo, los Braus de Atlanta, ahora te voy a hacer el nexo con las Grandes Ligas, ahí yo mandé una imagen, eso salió, empezando las Grandes Ligas de ese año, del 2020, sale ese cartel en televisión, y todo el mundo lo vio, firmado por Ron Manfred, cuando el estado de Georgia, decide, hacer las cosas bien, electoralmente, ajustar su ley electoral, para no permitir, las boletas por correo, y para la identificación, incluso dio más tiempo, es mejor incluso que como estaba, porque tú sabes que todo eso, fue un libretazo que metieron en varios estados, coincidentemente, los estados que estuvieron hasta el final en disputa, y todo eso, y uno de ellos fue Georgia, bueno, cuando Georgia logra enmendar ese error, sale Manfred, muestra este mensaje, a todo el que estaba viendo Gran Liga en el mundo, ¿y qué dice el mensaje? que suspende a Atlanta, el juego de las estrellas de ese año en Atlanta, y el draft, que es donde se firman los peloteros de universidades, y eso, que es un mega evento de billones de dólares, que la suspende, porque las grandes ligas, están comprometidos con la votación, de no sé qué, y no está de acuerdo con la restricción, del voto, a los pobres negros de Estados Unidos, yo no digo afroamericanos, porque ellos no tienen familia en África, si tienen familia en África, perfecto, son negros, como decimos en Cuba, negro o blanco, no tengo ningún problema con eso, espero que no te tomen el canal por eso, no, no, los negros norteamericanos, la comunidad negra norteamericana, supuestamente, porque eso es lo que dice, eso es lo que se, se sobreentiende ahí, supuestamente, pierde, o sea, la tesis de los demócratas, es que, y de toda esta gente, es que, los negros no pueden sacar, licencia de conducción, tan fácil como los blancos, esa es la tesis de ellos, entonces no tienen una identificación, con un ID, y entonces pierden la posibilidad de votar, y entonces la ley decía, no, no, me tienen que tener un ID, porque coño, yo viví en Chile, conozco toda América Latina, y en América Latina, las elecciones no son así, excepto en Venezuela, que son con maquinita, y en Brasil, que se la robaron también, entonces, esas son las grandes ligas, cuando yo, eso fue en el 2020, cuando yo voy a la oficina de Ron Manfred, yo sé con quién yo estoy hablando, ¿sí? Sí, Ron Manfred es un representante, para que tú entiendas, Ron Manfred es un representante, de 30 organizaciones, un payasín ahí, de 30 organizaciones, tiene equipos en diferentes niveles, 30 organizaciones, New York, los Yankees, Boston, esto, lo otro, los Cardinals, todo eso, el señor hace, canta, baila el ritmo, la música que le ponen ahí, bueno, esas 30 organizaciones, están tomadas por corporaciones, esas corporaciones, el dinero en las grandes ligas, entra por el, por el, por la televisión, es decir, el principal dinero, sigue entrando por la televisión, ellos no han logrado resolver, que la suscripción, que yo la tenía, que la cancelé, yo no he gastado un peso más, en grandes ligas, yo dejé de ver grandes ligas, después de todo esto, el que me conoce, sabe que lo que me gusta es la pelota, yo cancelé mis dos asientos, que tenía con mi esposa, en el Marley's Park, y fui al gringo, y me dijo, ¿por qué estás haciendo? y le dije, por esto, por esto, por esto, porque ustedes son unos payasos, no me voy a comprar más una cerveza, a 12 dólares, en este lugar, ni te voy a pagar más, la suscripción de estos asientos, bueno, yo soy consecuente con mis actos, yo sabía, con quien yo estaba hablando, Rob Maffer es el representante, de todo eso, las corporaciones, están a cargo de eso, ¿dónde tienen su fábrica las corporaciones? En China, aquí está todo el mundo vendido, vale, lamentablemente, a ti te preocupa la libertad de Cuba, a mí también, y sé que te preocupa la libertad de Estados Unidos, y sé que estás corriendo para un cargo, una oficina, y te admiro por eso, pero señores, entendamos, estamos rodeados, aquí también, que es donde vivimos, están en control de, están en control, todas las organizaciones internacionales, entonces viene, viene un grupito de cubanos, súmale todo lo de Tony Castro, todo lo que tú quieras, pero viene un grupito de cubanos, haciendo aguaje de que son libres, pero no fueron suficientemente valientes, es que no ser libre, cuando no, no ser libre, que tú te hayas escapado, no significa que tú seas libre, todos ustedes están atados, evidentemente están atados, y necesitamos más, necesitamos más hombres libres, de verdad, pero bueno, para terminar Mario, el Tony Castro, cómo puede estar, desde tu experiencia, desde lo que tú viviste con el proyecto anterior, cómo puede Tony Castro, estar viendo, esto que está ocurriendo, con este equipo disque independiente, mira, te lo voy a responder, con una frase, de un pelotero, uno de los que considero, más, inteligente, no se sienta nadie mal, este es un pelotero, muy inteligente, de grandes ligas, ellos tuvieron una reunión, con Manfred, porque cuando todo esto estaba, Manfred hizo de todo, y ellos, fue un equipo, que había varios cubanos, en ese equipo, y fue a reunirse con ellos, y este pelotero cubano, habla inglés perfecto, y él dijo, no, saca los intérpretes de aquí, vamos nosotros a hablar acá, y hablaron ahí, se encerraron con mafia, cuando terminaron esa reunión, con todo esto pasando, eso fue antes de que a nosotros, nos expulsaran, él me llamó y me dijo, Mayo, dos cosas, este tipo, tiene un miedo que se muere, segunda cosa, lo único que le interesa a este tipo, es reflotar el acuerdo con Cuba, ese es el único interés, que tiene el Manfred, yo pienso, me dijo algo, exacto, lo vi yo, con mis ojos en su oficina, vi a un tipo, sumamente asustado, vi a un tipo asustado, que le saben algo, ya no es un asustado, de que no, que la libertad, no, asustado, que le saben, un chantajeado, eso fue lo que vi, porque, que también puede ser, lo llevan allí, le preparan la cama, le meten droga, menores de edad, acuérdate del viajecito, de la, de la, de la Ciguaraya, acuérdate de eso, yo sé que tú tienes eso presente, el viajecito de Guama, y los estampabés, y toda la historia, y los internacionales, ya, acuérdate de eso, como se va la seguridad, bueno, yo vi a un tipo así, asustado así, y también vi a un tipo, lleno de excusas, porque esto que ustedes, me están trayendo, no puede ser, no puede pasar, yo me sentí, yo te decía, antes del programa, que yo sentía, que Tony Castro, estaba en el otro, en el cuarto al lado, o estaba viendo, por alguna cámara oculta, ¿y cómo tú crees, que puede estar viendo esto? Tengo que ser pragmático, a él lo que le interesa, es reflotar ese acuerdo, que creo que no va a pasar, porque espero que gane el caballo, las elecciones, y no sigan los demócratas, en el poder, así que eso no va a pasar, por ahora, pero si pasara, si pasara, el desastre, digamos, ellos iban a tratar, si fuera Biden, en su segundo mandato, como hizo Obama, seguramente iba a tratar, de reflotar, entre otras cosas, ese acuerdo, y ahí se beneficia a Tony Castro, fall of the money, o sea, eso es lo que le interesa a él, porque él ha ganado mucho dinero con eso, y no puede ser esto, un antecedente, aprobado, por Manfred, por Tony Castro, por los que mueven todo, para que esto sea, el antecedente, si ganara Biden, de lograr, correcto, correcto, porque están tratando algo, están tratando algo, fíjate tú, hasta los cubanos, que están allí, están de acuerdo, en hacerlo, fíjate que Manfred, entre las excusas, que usó ese día, en la reunión de Nueva York, me dice, no, pero, ustedes saben, lo que están haciendo, porque hay unos, hay un senador, en el sur de la Florida, que se opone, en Florida, que se opone, a este proyecto, el tipo mezcló, soy un poco ignorante, pero el que le dijo, no metemos, no hablemos de política, claro, entonces le digo, metió la política, y le digo, what are you talking about, Marco Rubio, oh no, we already had a meeting with him, tuvimos una reunión con él, nosotros tuvimos en la oficina, Marco Rubio, y él en buen cubano, se caga con Marco Rubio, porque Marco Rubio, fue el que le tumbó, entiendo, el acuerdo, el acuerdo, no fue Trump, en la época de Trump, los acuerdos, por denunciar, por el embargo, entonces, él se muere de miedo, porque un senador, cuando te cita allí, o un congresista, la cosa es pesada, él no quiere estar ahí, porque entonces, no va a pasar nada, pero le dicen los jefes, oye, sal, vamos a poner a otro payaso, porque este ya se nos embarró, entonces, eso es, ellos quieren eso, estoy seguro que lo que quieren es eso, y entonces, como decimos en los negocios, y en los proyectos importantes, tú no debes juzgar los proyectos, por sus intenciones, sino por sus resultados, el resultado es nefasto, para nuestro movimiento, de libertad, de Cuba, nefasto, lo que pasó, cuando estaba yo, nefasto, lo que pasó ahora, es nefasto, porque se bajaron los pantalones, y ya cuando lo tenían a media caña, le suspendieron todo, de niño, yo por lo menos me planteé, lo que pude, porque tampoco puedo hacerlo todo, entonces, Tony Castro, está así, tú crees que está frotando las manos, ahora, te voy a decir una cosita más, yo siento, opinión personal, una influencia, exageradamente importante, de Tony Castro, en varios, en muchos de esos peloteros, estoy de acuerdo, gracias, gracias a ti, por la invitación, por venir a hablar las cosas, como ocurrieron, y aquí tenemos un presente, de la gente de Comino, ábrelo por favor, esto es por lo que hay que luchar, esta es la palabra más importante, el mundo, lo que está haciendo, mi ley, libertad, para mí, el que, es como dicen, es que no podemos jugar pelota, ni jugar básquet, ni hacer absolutamente nada, mientras no seamos libres, hay una ley, si no somos libres, no podemos ser ni deportistas, ni artistas, ni nada, no tenemos nada que ofrecer, somos esclavos, mira, en mi vida, yo tengo tres prioridades, los que me conocen, y soy un tipo, muy familiar, libertad, felicidad, y familia, en ese orden, si no tienes libertad, no tienes nada que ofrecer, eso lo aprendí, siendo consecuente, como cubano, cuántas familias, no se van, se separan, para poder después, traer un éxito, si no eres feliz, tampoco puedes ofrecer nada, ni a tus hijos, ni a nadie, eso lo aprendí, con un divorcio, y bueno, y la familia, si no tienes familia, si no tienes los valores, hay un dicho, hay una anécdota, de un grupo mercenario, importante, gente muy valiente, que los contrataban, a misiones especiales, y que preguntó, no me acuerdo exactamente, pero es una historia, muy interesante, y fueron a un lugar de conflicto, y les pagaron un billete, les iban a pagar un billete grande, y los tipos sospecharon, de lo que se iban a encontrar ahí, y le preguntaron al que lo estaba contratando, esa gente que está ahí, está luchando por su libertad, porque si está luchando por su libertad, no vamos a... no vamos a... porque no les puedes ganar, porque aunque des tu vida, como decir en inglés, I'm willing to give mine, estoy dispuesto a dar la mía, por eso vine aquí, y no me quedé en Chile, porque este es el lugar, donde se decide el juego, aunque la des, no quiero morir, no te van a ganar, estás luchando por tu libertad, siempre vas a ganar, abre el otro regalito, que tienes ahí dos regalitos, a ver, a ver, oye gracias, no, gracias a ti por venir, y por hablar, tan claramente, no todo el mundo, dentro de tu gremio, se atreve a hablar, tan claramente, gracias, gracias Mario, de verdad, y gracias por la invitación, por nuestra, por ayudar, a agazajar a nuestros invitados, ¿quién viene a comer? Se pone bueno, ay que bueno, se pone bueno hoy, entonces, nos vemos ahorita, gracias.